¡Martes 17! ¡Martes 17! Esto es La Vida Moderna, el programa de los gilipollas. ¡Vamos! ¡Sí! Por eso ya no nos patrocina nadie. Hoy no hay patrocinador. Se han retirado los anunciantes, han ido a otros programas. Con ganar su dinero en sitios seguros. Con menos gilipollas. En sitios con menos gilipollas, efectivamente. Pero bueno, aquí está David Bronca, nos da un aplauso porque si no se viene abajo. O un premio, dale algo. Gilipollas impredecibles. Impredecibles. O sea, nunca se sabe dónde va... Es que hay muchos tipos de gilipollas. Hay un gilipollas que siempre va por la misma linde. Que tú ya le ves venir, que siempre hace lo mismo. Pero nosotros tenemos ese tipo de estupidez que siempre sorprende. Claro. Nunca te imaginas. Para mal también. Lo nuestro no lo ves venir, ¿eh? Bueno, programa canónico, por fin, programa normal. Ayer, estamos contentos porque ayer hicimos programa tradicional canónico. No hay los monólogos para que sea más canónico. No, porque dijimos ayer que íbamos a hacer... Ya, es verdad, joder. Claro, pero es que había que optar entre supercanónico o homenaje al público. Por eso habíamos dicho que hoy hacíamos familias. Claro. Ah, oye, familias. Familias. ¿Para la intro? Claro. Pereza, ¿no? Claro, pero... Para el público, la gente. ¿Y mamá de Salazar? Es que mamá de Salazar lo hicimos antes. Es que era para el jueves ese. A ver, es que tenía monólogo, pero no tenía... Tenía un tema de monólogo, pero no está desarrollado. Bueno, pero... No íbamos a llamar a Carlos, este, que es el único que ha subido audiencia en su programa, de Radio Nacional. ¿El de Radio Nacional? Sí. ¿A Carlos Santos? Carlos Santos. ¿No queda esa llamada pendiente? Le podemos llamar, ¿eh? Llámale. Llámale, pero que no nos lo pase. Esto es que, claro, es que aquí se toman decisiones muy rápido. Si de pronto, digamos, a la mesa del programa no le gusta hacer las familias, pues se opta por otra opción. Este programa, esto nos como azapeando, ¿eh? No, no, no. Aquí las cosas pueden cambiar. Hacemos las familias. Hacemos las familias con Carlos Santos. Pero claro, es que eso es que por teléfono... Con software, por teléfono, sin cuidado, ¿eh? Es que eso va a ser... Ojo, porque Alex no conoce. Alex ya le está llamando. Alex, cuando decidamos algo, ya se ha hecho amigo suyo. Porque hoy no hay nadie, ¿no? Que tenga así una historia familiar... Bueno, vale, vamos a Carlos Santos, salvo que alguien tenga una historia familiar increíble. ¿Alguien tiene alguna historia familiar muy, muy reseñable? O sea... No, no. ¿El oso? No, el oso ya no. ¿No tiene nada de papa oso? Se ha quitado el disfraz y todo. Se ha quitado el disfraz. Claro. ¿Por qué? ¿Daba mucho calor? Porque daba calor, dice. La broma ya está hecha. Pero no es por la comedia un poco de calor, joder. Póntelo, por favor. A ver si lo... Se lo va a volver a poner. Pero póntelo mientras hacemos el programa. Tú te lo vas poniendo. El chaval lo vuelve... Es que este chaval es que la verdad es que quiero ser amigo tuyo, ¿eh? Ha vuelto a sacar el traje de la mochila y ha dicho... Si queréis me lo vuelvo a poner. Pero ya triste, ¿eh? Ya enfadado. Lo voy a ir narrando, ¿eh? Después me suda a mí. ¿Cómo dices? Después me suda. Son seis horas bajando para Málaga, ¿eh? ¿Por qué ahora de aquí os vais a Málaga? ¿En autobús? Y el alerón. ¿Pero habéis venido cuando habéis venido? Ayer, ayer. ¿Con intención de venir al programa o teníais otros planes? Solo el programa. Solo el programa. Pero es que esta gente, joder. Pero es que esto... Qué presión. Perdí 60 euros en la otra vez que tenía que venir. Eso está perdido. Es que se me quedo sin palabras, de verdad. Se me calan mal los pies. Y en vez de venir con una navaja a matarnos... No, no, no. Traen carteles y trajes de oso, ¿eh? O sea, habéis venido de Málaga en autobús... Y os vais ahora otra vez. Otra vez. Pero yo qué sé, quedaos para algo ya que estáis. Ponte el disfraz tú. Actúa Nacho en él. Pero por... No hay prisa. Me pone ni camiseta. Vale. El chaval te quiere dar su camiseta. Es que esta gente, entenderéis que es que son pretorianos, claro. ¿Esta camiseta de qué es? La camiseta del barrio, del barrio. Del equipo del barrio. Un equipo del barrio. De la guía. Vale. Neto se lo ha dicho, buh. Me la pongo aquí. Gracias. Gracias, gracias. A ver, un poco de momento. ¿Se ve este momento? Ojo porque está volviendo el oso, ¿eh? Trae el spray. Ojo. Cuando se lo ponga, gritáis todos osos, ¿eh? Cuando se ponga la capucha. Vamos. ¡Oso! ¡Bravo! Un aplauso para este muchacho. Muchas gracias. Magnífico. Han venido de Málaga para esto, ¿eh? Ya ves. Y en autobús, ¿eh? Y en autobús. Hay aves. Oye, y tenemos aquí el spray de antiosos. Ya, ya, pero no se lo vamos a echar. Imagínate venir de Málaga para morir asfixiado en un programa de radio, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que tomar una decisión, esto. Es que claro, tú... ¿Cómo que qué hacemos? ¿Cuánto le vamos de intro? ¿Te han negado a las familias? ¿Cinco minutos? No, no me he negado. Quiero decir que... Cinco minutos ya, pues empieza ya el programa. ¿Empezamos el programa sin más? Claro, hombre. Pero sin homenaje al público. Bueno, el homenaje constante que le hacemos. Nacho, tú tienes hoy, porque ayer nos quedamos un poco preocupados... Es que la gente ha venido a ayudarme en el descanso. Mira, me han regalado... Claro, porque ayer te quedaste con... Me han regalado un libro de aforismo. Pensamientos despeinados. Vale. Como diciendo, si te quedas otra vez en blanco, hable esto por aquí. Lee libros, como has hecho yo otras veces. Pero hoy tienes, para estar un poco tranquilos... El verdadero elegido no tiene elección. Joder. Buenas noches. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Y luego vino otra persona a decirme que lo que yo explicaba ayer era como una cosa del fornite. Que el fornite también hay algo que avanza y lo va destruyendo todo. Ah, sí, hombre, claro, claro. ¿Cómo se llama? La nube está volada. A mí me miras, a mí. Ya, ya, perdón. La tormenta, perdón. Porque ayer hacíamos esa metáfora de que el mismo avanza, avanza y lo va incluyendo todo. Claro. Y que en el fornite hay una cosa parecida. Y también solo puede quedar uno. ¿Solo puede quedar uno? A ver si el fornite va a ser el feminismo. En un giro loco de la... A ver si el fornite va a ser un estandarte del movimiento feminista y no nos hemos dado cuenta. Claro, igual tienen ese giro narrativo guardado para el final. El plot twist. Los diseñadores... Que al final la diseñadora del juego es Rita Maestra y no lo sabíamos. ¿Cómo se llama alguien que diseña juegos? ¿Diseñador de juegos? Sí. Vale. Claro, igual hay una mano ahí que lo está... Una mano púrpura. Una mano púrpura. Claro, el fornite. Claro. Púrpura porque... No, porque es un poco como color... El morado, ¿no? El color un poco del movimiento. Inclusivo. Sí. Vale. Pues sí. Pues simplemente hay una mano púrpura. Lo que decía es que de cara a que vamos a empezar ya el programa, si tienes algo, o sea, si has visto, para que vayas pensando, si has encauzado un poco por dónde vas a hacerlo de hoy. Yo creo que lo tengo más claro. ¿Te has vuelto a leer lo que escribiste hace dos semanas? Lo de suicidio y... Digo, yo soy un tío en semillas. No, pero no adelantes, no adelantes. No, vale. Ah, sí, sí, sí que lo tengo claro. Me acabo de acordar. Ya sé lo que es. O sea, cuando llegue lo tuyo, yo diré un aplauso para Juan Ignacio y tendrás... Entrará eso como fuego. Quiero sacrificarme a Dios como si yo fuera su mejor cabra. La verdad es que promete, ¿eh? La verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? A Dios no, a Jehová. Quiero sacrificarme a Jehová como si yo fuera su mejor. Quiero suicidarme, pero ofrecerme al mismo tiempo. Como si yo fuera la mejor cabra del rebaño que se ofrece a su Dios. Vale, vale. Es un teaser que estoy haciendo. Vale. Es un... Es un gancho. Es un próximamente, ¿no? Sí. Vale. Bueno, esto es La Vida Moderna. Es el programa 58. Estamos intentando mantener la tranquilidad. Sí. Porque llevamos meses de movidas y de jaleos y estamos intentando que esto sea una charla. Piscina de Teruel. Eso es, piscina de Teruel, que esto sea un brasero. Esto es. Estamos aquí charlando tranquilamente. Gracias a todos por venir. Especialmente a la gente de Málaga que ha venido desde Málaga. Se ha vestido de oso. El chaval cada vez que hablas de él se pone la capucha. Voy a actuar a Málaga el año que viene, a la cochera cabaret. Voy a ir de oso. Os voy a devolver la visita... La visita diplomática, ¿eh? La visita diplomática de oso. Pues ir de dinosaurio, con el de dinosaurio que tenía. Tengo uno de dinosaurio y otro de sociosimio de circo. Pero invitarás a los chavales a que vayan, ¿no? Sí, claro. ¿Qué quiere ser? Mal será no llegar a Málaga y no vernos, ¿no? No, pero ahora os pasa su móvil. No os preocupéis que ahora ya sois... Creo que ya sois amigos, los tres. Sí, sí. Bueno, esto es La Vida Moderna, es el programa 58 del martes 17 de diciembre. Gracias a todos por venir. Esto es la puta ser. Un aplauso a Coque. Dale y empezamos un día más. La Vida Moderna. La Vida Moderna. La Vida Moderna. Doble premio Ondas. Aquí la radio me da igual. Hola, ¿cómo están? Soy Mimi Milata, de Mi Vida en un Dulce. Y el día de hoy vamos a aprender a hacer un riquísimo queque de zanahorias. Cuidado, cuidado. Los cascos, se nos han caído todos. Bueno, esto es La Vida Moderna. Voy a estar teniendo un poco de fantasía. Esto es La Vida Moderna y como decíamos antes, están aquí una vez más. Como si fuesen, bueno, Federico Jiménez Losantos y Juan Carlos Monedero. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo me pido Losantos. Por supuesto. Ignatius y que qué, un día más. Ignatius y que qué. ¡Monedero! ¿Queréis dinámica la cosa? Dinámico, dinámico. Canónico, pero dinámico. ¿Cómo fue el movimiento ese que hiciste antes de hacer el...? No lo sé, no sé qué. ¿Hiciste algo así? Sí, como el robot eléctrico. Pero muy de Shiva. Esto era de breakdance, ¿no? Sí, es que te sale muy bien. A ver, dame la... Yo te lo paso y tú se lo pasas ahí. La ondita, ¿eh? Venga. Ya está. Somos gilipollas y ya está. ¿Pero tú cómo no te has dedicado a esto? Sí, ya lo sé. Un poco sí, ¿eh? Porque ahora puedo decir que tú... O sea, me preguntas, ¿a qué te dedicas? Y yo digo, a bailar en la radio. Claro, es que tú ahora bailas mucho en la radio. Qué epígrafe es ese de la seguridad social. De una manera indirecta te has acabado dedicando a lo que... Exacto, al baile que lo llevo dentro. Pero hoy vamos con otra sección canónica que hacía mucho que no. Perfecto, menos mal, menos mal, sí. Y la verdad, no es muy dinámica la sintonía, pero bueno, ahí está. What a time to be alive. Bueno. La clase, el estilo. La voz. Este eres tú. Soy yo. Yo es que te imagino a ti en tu piso, ¿eh? Sí. Con tu kimono. El batín. El batín, no es kimono. El whisky de 18 años, agitándolo así. Escuchando esto. Con dos piedras, como es decir. Sí. What a time to be alive. Qué tiempo maravilloso para estar vivo. Recordemos que teníamos más opciones para nombres de esta sección. Sí. Teníamos uno en latín, por ejemplo. O tempora humores. O tempora humores. O tempora humores. O los tiempos, las costumbres que van cambiando. O el título definitivo que lo resume muy bien también. ¿Cómo están las cabezas? Eso, estamos viviendo tiempos gloriosos en el que pasan cosas que yo quiero reseñar. Como, por ejemplo, este titular que nos ha arreglado la semana pasada la vida. ¿Cuál? Y que dice lo siguiente. La cancelación de un cercanías impide a manifestantes llegar a tiempo a una concentración contra los retrasos en Renfe. Pues se ha cerrado el círculo, ¿eh? Esto. Pero ¿por qué no habéis llegado? Pero no os molestaban tanto los retrasos, pues para molestaros. Tanto no venís a manifestaros. Cancelaron un tren por falta de maquinistas, que era justo contra lo que iba a protestar esta gente. Te desmontan, ¿eh? Te desmontan la manifestación. Es bonito, pero no me digas tú que no es bonito estar asistiendo a estos tiempos, en los que además, como pasan cosas y hay muchos informativos y hay mucho tiempo que llenar en las televisiones y demás, aunque sean informativos serios, siempre da para el jueguecito, para la tontería. O sea, hemos pasado unas semanas que ha habido vendavales, temporales, ciclogénesis, especialmente... Greta está avisando y no le estamos haciendo caso. Claro, no... Igual es que no sale lo suficiente en la tele. Pero en Euskadi, en Irún, concretamente, pues hubo rachas de viento. Y esto pasó, y lo vamos a ver. ...menos hasta mañana. Las rachas de viento, además, podrán alcanzar los 120 kilómetros hora. El temporal, además, ha dejado esta mañana la nota curiosa del día, y es que el viento se ha llevado la bandera española del coche. Un hecho que, quién sabe, quizás reavive la polémica de las banderas. Fíjate tú. Pero qué curioso, ¿no? A ver si el viento va a ser un poquito de tarra. O sea, el jueguecillo... Se ve una imagen de las banderas del ayuntamiento, y efectivamente está la de Euskadi, la de Irún, y la de España se ha ido. Se ha volado. Hombre, el viento siempre ha sido muy revolucionario, ¿eh? El viento, sí. De los elementos, digamos, los elementos climatológicos, el viento es el más rebelde. Recordemos la gran frase de Zapatero que dijo una vez, la tierra no es de nadie, es del viento. Es del viento. De los mejores pensamientos... ¿Cuándo dijo eso Zapatero? Eso dijo Zapatero. Eso dijo Zapatero, te lo juro. En su etapa azul, ¿eh? Lo buscamos para luego. Hostia, ahora me acuerdo, cuando me encontré con él en el aeropuerto, me lo dijo eso también. Hostia. Claro, se me acercó por detrás y me dice, la tierra es... No es de nadie. No es de nadie, es del viento. Es del viento. Al oído, ¿eh? ¿Qué dijiste tú? Digo, si usted es José Luis Zapatero. Digo, presidente. No, me cuadré. Dije, presidente. Pero sin mirarle a los ojos. Sí, sí, claro. Que no hay que hacer contacto. No se le puede mirar a los ojos. Estamos viviendo tiempos maravillosos en los que podemos leer noticias como esta, que de verdad, que para mí es de las mejores que ha habido este año, de What a Time to be Alive. Una exhibición de perros policía en un instituto de Marbella acaba con una incautuación de droga y tres alumnos expulsados. Ya veis, ya veis los perros que graciosos son. Claro, porque además pasó, luego leyendo la noticia... Un perro. Gracias, Coque. Un perro. Luego leyendo la noticia que iban a hacer lo de la exhibición canina fuera en el patio, pero se puso a llover. Vaya. Y dijo el director, que lo hagan en el aula. Sí, en la de cuarto de eso. Y el perro entró al aula y se desmayó de la emoción. Hostia, me van a dar juguetes aquí. Claro, el perro dijo, gracias por este recibimiento, con lo que me gusta a mí. Exactamente. Bien, un clásico también ya de nuestro programa es Diego Armando Maradona. Siempre le gusta sacarle bailando con la chispacita que lleva dentro. Esta vez no va a salir bailando, va a salir hablando muy emocionado. Sabes que cuando acaban los partidos te vas a hablar y detrás está como el panel de patrocinadores. Sí. Que tiene que estar ahí, pues por coño está firmado eso. Sí. Bueno, vamos a ver a Maradona haciendo declaraciones después del partido. No importa tanto lo que dice. Está medio llorando. Está emocionado. A ver, a conocer la plata. A mí no iba a conocer a Estancia Chica y a trabajar. Y nada más. Y ahora, en un momento dado, echa andar. Echa andar, pero claro, el panel tiene que estar detrás de él. Y entonces ves al operario de atrás. Llevando el cartel. Llevando el cartel. Gimnasio tiene que ser grande, grande, grande. Qué bonito, qué bonito momento. Un aplauso para ese señor del cartel. Voy a contratar a los dos amigos de Málaga para que me lleven un fotocall. Yo por malasaña y ellos dos con el fotocall por detrás. Claro, con lo de los vinos canarios. Con tus patrocinadores. La kombucha. Productos canarios. Tus patrocinadores a día de hoy, ¿cuáles son ahora mismo? Los productos canarios, kombucha. Kombucha. Shiba. Shiba. El Ministerio de Asuntos Sociales. Toda tu gente que te paga. La Asociación de Padres Separados Tenerfeños Miope. Bueno, vamos a acabar ya con... Bueno, es una gracieta que ha pasado en la sexta. Una presentadora ha tenido un pequeño delapsus hablando de colas. Claro, pues quizá fue el inconsciente, el subconsciente. Como la de Televisión Española cuando dijo va como un pepino. Como un pepino. Qué buena fue esa, eh. Se refería a un corredor, ¿no? De Fórmula 1. Sí. O de moto, ¿no? Era de un piloto de Fórmula 1, creo. Igual era de Fernando Alonso. Y la mujer estaba diciendo... Intentó describir cómo de rápido iba con el tiempo que había hecho. Hizo una pausa. Como un... Bueno, claro, es que Vettel iba a pausa como un pepino. Sí, señor. Y ella misma cierra los ojos como diciendo, pues ya, pues he muerto. Pues la he leado. Pues ya, esto ya. Y esa misma mujer, que no recuerdo el nombre, la verdad, nos regaló también a otro momento. Volviendo de un vídeo, la pillaron haciendo... Me calla. Como diciendo, yo acabo ahora y... Y a tirarle a los palomos, ¿eh? Un día le dedicamos una sección a esa muchacha. Eso tiene que ser apuestas, que ella hace con la gente. Claro, porque además era el... ¿Qué te juegas que hoy digo pepino? El 24 horas a las 3 de la mañana, que eso no lo ve nadie. Sí, claro, claro. Me parece pepino. Bien, aquí es otro tipo de lapsus y, bueno, la verdad, lo sentimos por ella porque es delicado. Pero venga. En Doña Manolita, la cola es tan larga, que incluso hay tiempo para hacer amigos. ¿Queréis verlo otra vez? A ver, se puede ver otra vez, ¿eh? ¿Queréis saborearlo? Se puede. Venga, por favor. En Doña Manolita, la cola es tan larga, que incluso hay tiempo para hacer... Claro, la cola es tan larga. Estás hablando de colas. Venga, 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 venga. Hasta aquí mi sección. What a time. Un aplauso para esas muchachas y para las que quen, por supuesto. Juan Ignacio, vamos a ver. Bueno, a morir vengo. Ya no es la actitud, joder, ¿eh? Vienes a morir, ¿eh? Vengo a morir. Pero has dicho que sí que te lo habías leído otra vez y que ya lo tenías controlado. Sí, lo tengo más perfilado. Que había buen material. Porque hago incluso una pregunta retórica para que tú mismo te sitúes. Son varios folios hoy, de nuevo, ¿eh? Para no tener nada. Bueno, pero lo que no lo tengo es ordenado. Claro. ¿Quién es más probable que se suicide? ¿Alguien que está todo el rato ensimismado? Sí. ¿O alguien que está todo el rato fuera de sí? Vale. ¿Quién diría? No sé, ¿quién dirías tú? No sé, esa es tu parte de la sesión. ¿Tengo una parte yo aquí? Mi parte es la pregunta y la tuya es la respuesta. El que está ensimismado. Porque pongo, yo soy un tío ensimismado al que le pagan dinero por estar fuera de sí. Sí. Entonces yo tengo aquí un dilema. Porque la gente, en el estado en que yo estoy ahora, yo me suicido y la gente dice, ya. Normal. Claro. Claro, claro. Mucho ha tardado. Claro. La gente que me conoce sabe que son circunstancias que, bueno, eso se puede dar. Sí. Un suicidio. Bueno, hombre, a ver. Bueno. Pero, ¿qué iba a decir? No sé. Que se puede dar el suicidio. Yo lo que espero es que cuando yo me suicide la gente diga, ¿por qué? O sea, no dar pistas. No dar pistas, que no se vea venir. Ya, ya. Como dije el otro día, ya de Papa Noel. Pero esto lo estás dando por hecho. O sea, si un día, ¿nos acordaremos de esto que estás diciendo ahora dentro de unos años? Bueno, pues igual sí. Igual se hace viral, ¿no? Entre un tiempo. Claro. Que, Nacho, es que la gente se está poniendo triste. No. No. Está pensando que es algo que tú… Pero es por el juego. Yo quiero decir, yo no me voy a suicidar cuando ustedes se lo esperen. Si no, cuando ustedes vean que yo he rehecho mi vida, y entonces, sorprendo. Cuando la gente diga, coño, se le ve más entrado ahora. Está bien ahora. Está bien ahora. Le han dado un concurso en la Tena 3. Y entonces, ¡puntia! Yo quiero simplemente conseguir ese efecto. Es un efecto teatral. Es que es más probable que yo me suicide, esta otra pregunta. ¿Estando en el escenario o fuera del escenario? Hombre, si lo tuvieses que hacer, Dios no lo quiera, nosotros intentaremos que eso no pase. Como amigos tuyos. Yo lo voy a intentar también. Que no pase. Que no pase. Hombre, por supuesto, hay que vivir. Pero si pasase... Si pasase. En el escenario. En el escenario o fuera del escenario. Actuando en Málaga, por ejemplo, en la cochera que vale. Sí. O cayéndome del escenario. Por la comedia. Por la comedia, claro. Bueno, son preguntas que yo voy ahí planteando. Y luego... Estamos igual que vosotros. Imagínate que yo me meto funcionario. Entonces, Juan Ignacio, funcionario. ¿A qué sector? ¿A qué departamento de la administración? Donde renuevan los DNI. O sea, tú vas a la ventanilla y estoy yo renovándote el DNI. Y entonces tú dices... Oye, ya tiene una vida más normal. Pero son policías, creo, ¿eh? ¿Son policías? Todos no, todos no. ¿Tengo que hacerme yo? ¿Hay auxiliares? Auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo. ¿Lo dices porque eres tú? No. Pierdo mucho el DNI. Va a ser lo mucho. Dices, lo sé porque pierdo mucho el DNI, claro. Y ya has tramado una amistad con ellos. Como Rivera, ¿no? No se puede decir ya eso. Bueno, no has dicho nada. No has dicho nada. Juan Ignacio, funcionario, te dice que este papel no es. Tú vienes y yo soy el típico funcionario que te dice que este papel no es. ¿Quién es el que hace eso? ¿Es policía también? Un funcionario, no, es un funcionario auxiliar, sí. O dicen, no, mira, es que las dos cerramos. Eso es lo que dirías tú. Yo me estoy entrenando para ser funcionario, tener una vida... Más clásica, más ordenada. Más clásica, más de oficina, más de horario. Juan Ignacio, funcionario. Y entonces la gente diga, joder, parece que ya se ha asentado. Ya tiene un esquema vital que le sostiene. Qué pena que no haya aquí una cámara porque ya podría decir, ¿cómo saldrán de esta situación? Perdón. Entonces, nada, que yo eso que... Voy a suicidarme siendo ya funcionario. Vale. No es una idea muy... De nuevo, pero vuelves a tener muchos folios. ¿Qué pasa con el resto? ¿No consideras...? Es que el resto es el del otro día. No, hombre, no, no, pero si tienes aquí un montón de material. A ver. Esto de que se suicidó como un filósofo, que has apuntado aquí en Mishima. Mishima es un escritor japonés. ¿Y por qué lo has apuntado? Porque Mishima es otro ejemplo que me valía. Que él se suicidó, pero cometiendo seppuku. ¿Por qué no has contado eso? Es que no, me pareció más gracioso el otro. Claro, ahora a todo lo pasado es fácil... Fíjate, si lo llego a saber, hubiera contado lo de Mishima. Y lo de Seneca, lo has puesto aquí. ¿A qué puse de Seneca? ¿No te acuerdas? Qué curioso. Ah, mira, que también se suicidó. Pero Nacho, ¿cómo puede ser que no te acuerdes si está bastante bien ese material? ¿No te está leyendo su propio folio? Estas imágenes son preciosas. Esto parece un documental de la BBC. ¿Te acuerdas Rajoy diciendo que no entiendo mi letra? Bueno, pero la idea... Yo opino que, de nuevo, hay una idea ahí. Sí, la idea de suicidarme, pero sorprendiéndote. Sí, sí, la idea está ahí, la verdad. ¿Pero por qué está la idea y aún así no resulta gracioso? A ver, resulta... Empieza... Es que estás sembrando una cosa que puede ser graciosa, pero no la estás... Si tú eres un maestro en esto, Nacho, se siembra un poco, pero luego claro, te hay que florecer. ¿Y qué habría que hacer? ¿Como darle remate? Es que yo no te puedo a ti, si tú eres mil veces mejor cómico que yo, Nacho, yo no te puedo dar a ti... No sé, pero es que, no sé, me he encajonado con esto. Claro, yo simplemente estoy constatando una cosa, ayudarte no puedo porque tú a mí me das mil vueltas. Yo a ti no te puedo decir, como... Luego otro concepto que pone pro... Lo pone, lo pone ahí, ¿no? Procrastinación del suicidio. Qué cabrón. Estás siendo gracioso ya, ¿no? Una cosa que pone, dice. Pero este es otro efecto. Lo que yo hago cuando yo hablo de mí mismo en tercera persona, este es otro efecto. Pensar que lo que yo escribo lo ha escrito otra persona. Claro, qué curioso. Ya, ya, ya. Lo voy a dejar ahí. ¿Leo otro ferismo? A ver, pero deja un momento. Tenía la conciencia limpia, sin usar. Deja que vea. ¿Puedo ver más cosas? Perdona, eh, por coger tu material. Es que aquí hay muchas más cosas, Nacho. Lo de Demóstenes. A ver, ¿qué es lo de Demóstenes? Esto de Demóstenes. Eso. Porque has escrito, ¿no te acuerdas? Ah, claro. Lo que has escrito ahí de Demóstenes. Ah, eso iba a decir que... Que cuando yo hablo en tercera persona, puede ser una señal de locura, como Gollum, que hablaba en tercera persona, pero estaba enajenado mentalmente. O como Demóstenes, que él también hablaba de sí mismo en tercera persona y en voz alta. Demóstenes es el que se metía piedras en la boca para ejercitar su oratoria. Y luego volver y petarlo. Ya, ya. Ese es otro dato bueno. La verdad es que es un dato bueno, sí, sí. Como dato. Y luego datos. Datos sobre... A ver. Bueno. Luego ya... Disculpad, ¿eh? A ver. Disculpad esto que está pasando hoy, pero es que... Es estar viendo un poco... Bueno, estar entrando un poco en la cabeza de Ignatius. Por un lado, es un momento muy especial. Porque luego, aparte de eso, que él mismo está volviendo al aire ahora, ha traído otros cinco folios con... Esto es lo de los vinos canarios suelen tener matices muy minerales. ¿Esto qué es? Unos folios con datos sobre vinos canarios. Pues datos sobre productos canarios, para yo sabérmelos. Pero no solo puedo... Nacho, llámelo a lo que he pasado, me da... Tengo permiso para... La singularidad de los quesos canarios viene, en buena medida, por usar leche de cabra y ovejas. De razas autóctonas. Pero un momento, Nacho. ¿Puedo leer este folio en concreto? Es que es curioso esto. ¿Cuál es ese? No sé lo que pone, pero... Hay varios folios con datos de los quesos canarios y los vinos canarios y luego ya... Una lista de tweets que tienes que poner en los próximos meses. ¿Quieres que adelante alguno? Adelante. Pero claro, como... Igual no le preguntes a él, pregunta por ahí. Es que han venido aquí. Claro, igual. Claro. Pero seguramente ya los he puesto. No, porque son para diciembre. Oye, y los de noviembre no me suena que los hayas puesto. Ah, ¿no? Igual... Igual estás incumpliendo el contrato, ¿eh? Es que aquí están los de productos canarios y eso me decían el otro día. Que estoy incumpliendo el contrato. Ah, doble. Que dice que ahora tengo que poner dos vídeos. Hombre, tienes que compensar, claro. Claro, lo que no he puesto tengo que ponerlo en doble. Tenías que poner cinco cosas y no has puesto ninguna. Y lo de suicidio, ¿pa' dónde? ¿Qué quiere decir? O sea, voy a poner todos los tweets que me faltan y luego me suicido. O sea, anuncio, productos canarios... Y luego hacer el día. Hay uno que es muy... El que tienes que poner el tercero de diciembre. Sí. Este es sencillo, este lo podías poner hoy. Vale. ¿Y de qué va? A 2020 le pido a la paz mundial que Rosalía me dedique un tema y cerveza canaria. Vale, ese lo pongo hoy. Podría ser tuyo. Fácilmente. Ponlo hoy. Vale. Ya que te pagan. Pero entonces... Pero ¿para cuándo lo del suicidio? Eso posponlo. Pero si me siguen... Como la alarma del móvil. Ya, pero si me siguen encargando que promocione productos canarios... Sí. No me va a quedar tiempo para... Para suicidarte. Para suicidarme. Por suerte. Porque siempre me van a quedar pendiente. Menos mal, ojalá entonces que te paguen siempre. Claro. Bueno, pues bueno. Entonces habrá que consumir más productos canarios. Claro. Eso es muy feo, ¿eh? ¿Cómo no? Amenazar a gente de la península que consuma productos canarios... O me suicida. Porque si no me mato. Y en streaming. En streaming yo en mi casa con un cuchillo... ¡Beban vino tinto de Canarias! ¡Que me mato! ¡Que me mato! Voy a revolucionar la publicidad. Yo lo haría con tu gato. Con mi gato. Con el gato primero. O mato al gato. Señor del gato. Madre. Como se haya colado toda esta sección. Con manqueso canario. ¿Cómo dices? Para acabar anunciando productos canarios. Cuidado que no... Y poner toda una trama. Que todo, claro. Has dado esta vuelta para anunciar productos canarios. ¿Tienes más folios por ahí que no te hayas leído? Habrá más folios, pero yo creo que ya ha quedado cerrado todo. Bien, ¿no? Hombre, a ver. Hombre, para... Cerrado. Que no has conseguido unir. Bien. Hombre, con la idea graciosa de... Me suicido por dinero. Me suicido por dinero. Me suicido por... Lo que me faltaba ya. Me suicido por dinero. Ay, perdón. Es que estoy viendo... Estoy intentando ayudarte a encontrar algo para acabar esto. No, creo que ya está... Está bien acabado. Pero si es que tienes aquí una cantidad de cosas buenísimas, hombre. A ver. Para acabar el programa, Nacho. ¿Pero del suicidio o de canarias? No, de lo de hablar en tercera persona. Ah. Si aparte están subrayadas. Y alguna de ellas tiene un asterisco. Eso sí. Pero cuando pones un asterisco, ¿a dónde? Porque el asterisco normalmente remite a otra cosa. ¿A dónde remite este asterisco? Al propio contenido. O sea, es un asterisco. Es una pared, ¿no? Claro. Es como... Hace de espejo. Hace de efecto espejo. O sea, subrayo una frase buena y le pongo un asterisco. Hombre, pero la del asterisco está bastante bien, Nacho. Que igual te viene bien como comedia para esto. ¿Qué estás haciendo? Juan Inácio no quiere masturbarse ahora. Ah, perdón. Te he visto aquí solo con la luz apagada y la polla en la mano. Gracioso, joder. Mira, la gente lo recibe con gusto. Gracias, gracias. Yo no lo había visto. ¿Por qué no lo has leído? Porque es un poco obsceno. No como el resto de tu contenido. A ver si, yo por echarte una mano a nivel... Yo ahora mismo, como cómico, ya te he dicho que no estoy a tu altura. Pero simplemente como escribas. Decirte, Juan Inácio, ha escrito usted esto. Léalo. Bien. Vale. Y que yo me imagine que también es otra persona. Claro. Que yo también... Que estos textos... Vale, vale. Como si... Claro, claro. Hostia, pensé que venías a pegarme. ¿Dónde vas, Héctor? No, seguid hablando. Que yo voy buscando un regalo. Ah, para acabar el programa. Vale. Héctor ha ido a... Ha ido con... Puede ser un buen resumen. Héctor ha traído el cartel de Soy Gilipollas. Porque si no encontramos nada mejor, pues... Para acabar con Soy Gilipollas, salvo que yo que sé, es que... Salvo que con el... No, no, yo creo que el material se ha expuesto. Parte del material. Pues entonces ya estaría. Mira esta foto. Al oso también. Viene el oso en silencio. Esto está siendo... La verdad, terrible. Abre un poquito el plano, vea que... Ahí estamos. Esto en radio no se va a entender, eh. Pero... Tú ven y asústanos. Como el oso que le asustó a David. Nosotros estábamos pasando. ¿Cómo fue el oso que te encontraste? ¿Quieres acabar el programa, que siempre con una dramatización siempre acaba bien? ¿Quieres acabar el programa recreando la escena del oso? Tú haces de mí... Recreando la escena tuya. Tú haces de mí y el oso de oso. No, nosotros lo hacemos de ti. Estamos... Los tres. O los tres. Tú como... Ibas paseando. Y llega un oso. Y llega un oso. Y el oso... El oso estaba... Es que llegamos nosotros a donde estaba el oso, en realidad. Bueno, pero vamos. Bueno, vamos a... A cambiar. El que llega eres tú y nos asustas. ¿Cuál es la propuesta? Coge el... ¡Uuuh! Es que me asustó de verdad, cabrón. ¡El spray! ¡El spray! ¡El tiroso! No, el spray no, el spray no. ¡Oso! El spray no. Te has asustado de verdad, ¿eh? ¡Otio! Pero ¿cómo me puedo asustar? Y yo se lo propongo. Le digo, ahora vienes tú y me asustas. ¡Viene, me asusta y me asusto! ¡Ay, Dios mío! Esto sí que es de gilipollas. Oye, que me asusté de verdad. Se me había olvidado a lo que venía el oso. Bueno. Yo creo que ya sí, ¿no? Hemos vuelto. ¿Y somos? Sí, sabemos que somos gilipollas. Hemos vuelto después de un tiempo. Gracias a todos por venir. Gracias por seguir acompañándonos en este... Bueno, en este paseo por el desierto que está siendo esta temporada. Están pasando muy... Es que esta temporada está... Esta temporada está yendo más que el radiofónico. Es una especie de... Es una epopeya. Porque están pasando cosas reales que nos pasan. Es una sitcom. Es una sitcom. Es una serie, efectivamente. Sin gracia. Es más una ficción que un programa de radio. Es verdad. Es como... Bueno. Así que ya está. Gracias a todos por venir. Hemos hecho dos... Estoy contento porque hemos hecho dos programas más o menos canónicos. Más o menos, más o menos. Para coger un poco de ritmo. A mí me ha costado un poco. Para el miércoles, léete lo que escribas. Entonces ya es la recomendación que te doy. Para el miércoles, aprende a leer. Claro. Gracias a todo el mundo. Gracias especialmente a los chavales de Málaga. Hoy vamos a acompañaros hasta la estación de autobús... ¿Vais a Mendez Álvaro? Vamos allí a acompañaros ahora, todos juntos. Muy buena estación. Muy buena estación. Nos metemos las maletas entre todos. El dientito ahí. Esa gente es el ejemplo de España. Gente que viene de Málaga para echar un rato. Entra al baño de la estación de Mendez Álvaro. ¡Estoy odioso! Si queréis un buen recuerdo de Madrid, entra de osa a los baños de Mendez Álvaro. Y pide cosas gratis. Y pide cosas gratis. Un aplauso para estos chicos. ¡Bravo! Gracias por venir. Esto ha sido la vida moderna. Alep y Nacho, Bea, Paulo, Pablo Palacios, Coque Peinado. Nos vemos el miércoles. ¡Hasta luego! Gracias a todos. ¡Gracias!